buenos días amigos de la música tradicional del folclore ya sabes que yo soy más músico de viento que cantador pero bueno vamos a unirnos a esta iniciativa tan chula de los rondadores contra el virus y aquí como veis pues estoy acompañado de nuestro agua cantabra de corconte y un vino que los dulzineros enseguida reconocerán porque es una marca muy conocida para los que vamos a la ires de dulzaina vamos a echar una canción nunca aquí desde astillero cantabria es una canción que ya se recogió hace bastantes años a doña lina es vejo y que últimamente también canta la insuperable voz de almudena lópez y nada vamos a hacer nuestros humildes pinitos con ella así que venga va por todos y allá va y aquí me pongo a cantar la primera vigo viva como no vas como no viene como la menea al aire la flor de la siempre viva de centinela toda la noche me tiene toda la noche me tienes atravesando pinares como no vas como no vienes por darle los buenos días al divino sol que sale de centinela toda la noche me tienes ¡Gracias!